Música Hey que veo como están yo soy Beto Pasillas Amigos bienvenidos a Semana con Beto Por si eres nuevo por aquí Semana con Beto Es una serie de videos en la que yo les muestro Lo que hago en mi vida cotidiana De lunes a domingo O sea en una semana Son videos bien casuales donde yo les muestro lo que hago en mi vida Muy simple y el día de hoy es lunes Estamos en Monterrey La tierra que me dio nacer y crecer Este es mi cuarto que fue mi cuarto por 24 años Más o menos como por 20 años Lo compartí con mi hermano mayor Wicho El es Wicho y pues si hoy voy a ver a Samuel Mi amigo Samuel Femad al rato Para grabar Dios para Bagri TV Hace hambre amigos El día de hoy para comer tenemos lo que viene siendo una tostada Un sándwich de tostada No se o sea es una tostada con guacamole Pollo, crema y arriba va otra tostada No se si en mas lugares De México la hagan pero aquí en Monterrey Se une es muy común y si sabe bastante bien La verdad ¡Ufa! Y ahora si ando con el inigualable SF Quiero voltear a ver arriba pero tengo que voltear a verlo Si, si, si es super, es super típico De hecho a mi no me gusta ver youtubers Que ves que la mirada esta en la pantalla Sacas, o sea es como Ya lo corregí Ya lo corregí, ah exacto La cámara con la que grabo arriba tiene una pantalla Entonces muchos youtubers tienen esta cámara Y lo que hacen es que en vez de voltear a ustedes Voltean arriba Así, hey que video como estan Entonces no, no, no se ve chido Tu que opinas Samuel Pero puedes ponerte lentes como Samuel Puedes estar viendo de que a donde sea Y les tenemos un anuncio Pues Beto y yo nos vamos a comprar unas motos Y las vamos a modificar en este vlog Y se va a llamar el Peperoni Club Y pues si ya grabamos Silencio incómodo Ya grabamos un video de Bagre Aquí para que vean como grabamos los videos de Bagre Diles adiós Samuel Adiós Samuel ¿Sabes que te falta Samuel? Sabon de manos No, ¿sabes que te falta? ¿Qué? Shampoo ¿Por qué? Te voy a recomendar un muy buen shampoo Vas a ver como va a cambiar tu cabellera para bien Ah, te bromaste wey No se que lo vendrán en el super Sí wey Ah, huele con madre Oigan, acabo de hacer la broma Samuel Si no han visto el video Tienen que ver lo de estas papas Ultra Picosas Y yo me comí una Ah, que aquí Wey, ¿verdad que duele? O sea, no es un pedo de No, duele No es un Ah, no es el problema que esté enchilado Es que me duele la boca No, la lengua No, la lengua ¿Dónde puedo tirar esto? En donde tiran las pilas Oigan, iba a ser palomitos Pero esto es un copilazo Hazlo, hazlo 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 sin miedo wey Escúpela wey Te van a comer ¿Quieres para Roger? Amigos, pues así es Ya es momento de decirle a Dios a Monterrey Y ahora sí regresar a casa La verdad es que ya extraño mucho a Palomita Tomás, a Benito y a Conchita Y ya vamos para abajo Entonces, ¿listos? Amigos, 3, 2, 1 Amigos, ahora estamos en el autobús Vean esto No había visto Pero si eres hombre No puedes hacer pipí parado Tienes que hacer pipí sentado Y no tirar basura Wow, ¿qué será eso? Ni de chiste lo toco Pero pues bueno, la verdad es que Ni siquiera vine al baño para hacer el baño Sino simplemente para platicar con ustedes Yo creo que vámonos Porque esto se está volteando demasiado Amigos, ahora sí Después de no sé cuántas horas Por fin estamos en casa Por fin amigos Realmente ya me urgí a estar aquí Y está a punto de atardecer Vean No sé ustedes amigos Pero los atardeceres siempre son impresionantes Pero bueno Voy llegando Y me entero Que mientras estuve fuera de la ciudad Llegó un paquete Que me emociona muchísimo Enseñarles Entonces Creo que es momento De que abramos esto Y veamos Que hay adentro Primero que nada Hay que quitar esto Ah, no se puede Ok Ignoren eso Aunque sepas lo que hay aquí adentro Siempre es emocionante Saber que por fin llegó Y esto especialmente Me emociona bastante Y te lo voy a decir por qué Porque Nos involucra A ustedes y a mí ¿Están seguros que están listos Para ver esto? Estoy muy emocionado Pero bueno Ahí va Wow Amigos No puede ser posible Vean esto Ok Tengo que explicarles todo Hace como unos meses Se acercó a mí Esta marca Que se llama Bumper Es una marca de calcetas Realmente muy muy buenas Y me dijeron Oye ¿Por qué no hacemos una colaboración contigo? Jamás pensé tener Pues unas calcetas De pizza Y nuestras No sé amigos Estoy realmente muy emocionado Vean Es nuestro logo De tapasillas Con Bumper Están Impresionantes Ok Calcetas feas Y viejas Y sucias Ya para afuera Ah Huele delicioso Ah No manchen Ok Vean esto Ahí están las pizzas Y vean Aquí Esto Wow Está buenísimo Beto Pasillas Y dos calcetas puestas Wow Estoy muy emocionado Si tú quieres unas calcetas como estas Les voy a dejar aquí el link Y en la descripción A cualquier lado del mundo En el que estés Las puedes comprar No manchen O sea Imagínate ir a la escuela Ir a la oficina Ir a una fiesta Lo que sea Con calcetas De pizzas No sé ustedes Pero yo lo presumiría Con todo el mundo Vean Amigos Buenos días Hoy es Jueves Estamos atorados En el tráfico del EFE Tráfico y tráfico y tráfico Y pues nada No sé Vamos ahorita a las oficinas de Google A ver que tal están Ustedes me van a acompañar Y Vámonos Y amigos Hemos llegado a Google Esta es la dirección Por si quieres venir Una a visitar No sé Ok Ok no sé amigos Pero creo que es el B Vamos a ver Si se abre Ok no se abrió Eh ya se abrió el C Ok Ok amigos Estoy un poco nervioso Porque no sé Qué está pasando Vean esta tarjeta Y me dijeron Pícale algo Y bueno no supe Le piqué el 5 Me dice aquí el B El B no se abrió nunca Luego se abrió el C Espero que Sí sea aquí Ok amigos Así son los baños En Google O sea Están bien chidos Aquí está el logo De YouTube Y pues Sí Ok Pensé que estaba solo Y estaba gritando Pero pues bueno Voy a intentar La realidad virtual Lo que yo estoy viendo Es lo que está ahí En la tele Ok Eso es el futuro Tiene su propia Sala de juegos Ok creo que tengo que Explicarles algo Las oficinas de Google Siempre se han caracterizado Por ser oficinas Que pues Tratan bien a sus empleados Y quieren que Se sientan cómodos En donde trabajan Entonces En cada piso Hay una esquina Que es como una cocina Donde hay galletas Hay papas Hay palomitas Hay comidas Hay aguas Hay todos los refrescos Que quieras Y puedes agarrar Cuando quieras Hay clases de yoga Hay clases de Thai Box Hay clases de salsa Hay clases de De repente Si estás muy cansado Puedes ir a tomar una siesta De repente Puedes ir a tocar batería Entonces Está impresionante Miren Ahí está Palomita Y aquí también está Palomita Estoy hablando muy bajito Porque no puedo hablar muy fuerte Saluda David Hola Chequen aquí esto Aquí es un cuarto Para meditar Chequen esto Hay cuartos Para tomar siesta Y así son Es una cama aquí Agua Un espejo Y si no dormiste bien Vienes Te he tomado una siesta Chequen esto Porque creo que es el mejor cuarto Que hay aquí Es un cuarto De música O sea Si estás trabajando Puedes venir a tocar batería O puedes venir a tocar el bajo O si eres CJ Puedes venir Está impresionante esto Ok Todos los días aquí en la cocina Pueden desayunar O comer Los que trabajan aquí Y ahorita vamos a comer Y es como que Comida mexicana Por las fiestas que va a haber Oigan pues nada Hoy conocí a unos nuevos amigos Que les quiero presentar Bueno Ahí está el feeling Que se está escondiendo Este Bueno Aquí está Vicky de receta fácil Déjenme enfoco aquí Ahí están los tres Detrás del canal Para que lo chequen Steph Que fue la encargada De todo esto Aquí está Pau Para que también chequen su canal Y su novio Bonofilia Ahí está Así lo más fácil Así lo más fácil Y Palomitas Flow Hola Y ya La verdad es que la pasé muy bien Entonces pues ya saben Y pues nada amigos Todo tiene un final Aquí empezamos Y aquí Ya termina Estuvo muy buena esta visita Y ahora hay que regresar a casa Porque Ya me urge Tengo mucha hambre Traigo mi gorra de YouTube No les he contado Pero YouTube me regalaron Ahí una bolsa Con souvenirs Y soy el vato Más feliz del mundo Me dieron una bolsa Que no sé dónde está ahorita Pero bueno La bolsa tenía Este termo de YouTube Está buenísimo Estaba Esta libreta Está súper chida Es como un Death Note Ah Esta gorra Esta almohada De YouTube Y también Estas Calcomanías Buenísimas Que no sé dónde Las voy a pegar Pero ya quiero pegarlas Y pues ya Voy a dejar de grabar Voy a manejar Nada más que decirles Que llevamos rumbo a la casa Ya pasamos todo el tráfico Del F Estoy muy contento Y pues es todo Adiós ¿Qué están haciendo ustedes? Tranquilos 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 Son libres Amigos Creo que no se ve nada A mi cara Chequen esta gorra Nueva de YouTube Ya la estoy estrenando Y bueno El punto es que Hoy es viernes Y hoy es 15 de septiembre Y aquí en México Festejamos el grito De independencia El día de hoy Y bueno Quiero que vean esto Vean Chequen estos dos Vean a Conchita Y Tomás No manches Está buenísimo esto Les compré estos disfraces Hace como una semana Y dije Si le van a quedar Y el punto es que No les quedó Vean A Tomás aquí No le cierra la panza Y a Conchita tampoco Nomás que le puse ahí un hilo Para que le cerraren Y no le apretara Pero vean Se ven chistosísimos Vean Tomás Vean Vean a Tomás Esa carita Ay que hermosos mexicanos Estos pugs mexicanos No manches Están demasiado chistosos A Conchita ya le habéis pasado antes Pero era como Un disfraz de niña Chiquitita Y este ya Ese perro No se donde fue Vean a Conchita Ven Y miren a Tomás Ay Tomás gordito Wow Chequen el detalle Y pues nada Aquí les dejo a Tomás Y a Conchita mexicanos Oigan pues les acabo de tomar unas fotos A Tomás El mariachi Conchita Ven A ver es que Conchita anda ahí Comiendo unas croquetas Que encontró por ahí Creo que nunca les he dicho Pero a Tomás le fascinan Las caricias Nala Nala es hija del vecino Entonces si Chequen sus instagrams Que los voy a dejar aquí Para que vean las fotos Y le den like Y lo sigan Porque suben fotos muy chistosas Adiós Adiós gordito Y adiós también a ustedes amigos Porque ya se acabó este video Espero que les haya gustado muchísimo Ya estoy planeando Semanalmente Hacer estos videos De lo que hago En mi semana Y subirlo Yo pienso subirlo el domingo Nada más que ayer no pude Y lo subí hoy lunes Pero el plan es Todos los domingos Subir semana con Beto Y pues es todo Suscríbete A este canal Para que seamos más Si no te has suscrito Por favor Suscríbete Tienes Tienes 5 segundos Para suscribirte 5 4 3 2 1 No te quedas Tienes otros 5 segundos No te quedas Ya Suscríbete Y pues es todo Nos vemos Muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!